Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de cooking. Hoy os traemos una receta típica de la semana santa, muy fácil de preparar y que le gusta a todo el mundo. Si queréis saber cómo preparar estas torrijas de leche condensada, seguid viendo este vídeo. Hola Juanan. Hola, ya tenemos todo listo para la receta de hoy. Unas 8 o 10 rebanadas de pan del día anterior. En este caso vamos a utilizar el pan de molde ya que tiene miga densa y aguantará mejor el líquido que le pongamos. 250 ml o lo que es lo mismo un vaso de leche. 150 gramos de leche condensada. Para aromatizar la leche utilizaremos un poco de corteza de limón y un poco de canela. Y dos huevos. Comenzaremos esta receta aromatizando la leche. Para ello le pondremos el limón y la canela. Y lo calentaremos, en nuestro caso lo calentaremos a microondas. Cuando la leche esté caliente, lo taparemos, en este caso con un papel film. Y le dejaremos que repose 5 o 10 minutos para que tome bien los aromatos. Una vez ya pasado este tiempo, lo que hemos hecho ha sido retirar la canela y el limón y le añadiremos la leche condensada. Mezclaremos bien. Y dejaremos que la leche se termine de enfriar. Una vez la mezcla de leche condensada está ya fría, lo que haremos será ir empapando poco a poco las rebanadas de pan. Lo haremos con mucho cuidado de que no se rompan. Hemos puesto ya el aceite a calentar y solo nos queda pasar las torrijas por huevo batido. Y las pasaremos ya a la sartén. Y cuando esté dorada por los dos lados, la retiraremos y la montemos sobre el papel absorbente. Y así de ricas se han quedado nuestras torrijas de leche condensada. En nuestro caso le hemos echado un poquito de azúcar por encima. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta. Si te ha gustado el canal, suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!